Hola, soy Javier Atencia, seguramente nuestros seguidores del canal ya lo saben. Este mensaje va para todas aquellas personas que hacen comentarios y sobre todo hacen consultas. No es un vídeo de disculpas, no es un vídeo de negativo, yo considero que es un vídeo positivo, en el sentido de que lo primero que quiero pedir va a ser una disculpa por no poder contestar a tantísimas consultas como nos hacen. Gracias a Dios tenemos muchísimos seguidores, muchísima gente que interactúa con nosotros, muchísima gente que nos tiene en cuenta a la hora de querer solucionar un problema. Lo único que ocurre es que de verdad nos es imposible contestar tal cantidad de preguntas. Yo ya he llegado a un límite físico en el que es que no me da tiempo. Algunos piensan, uh, este tío no me contesta, otros saben que sí que lo hago. Otros dirán, ¿cuánto tarda Javier en contestar un mensaje? Sí, lo siento, pero es que no doy más de sí, es decir, el tiempo es el tiempo que tiene uno, les dedico bastante tiempo a hacer las respuestas, pero es que aún así me sobrepasan. Con esto no estoy diciendo que no envíen consultas, envíen las que tengan que enviar. Lo único que les digo es que tengan un poco de paciencia y sobre todo que no piensen que yo me olvido de nadie. Porque todos nuestros suscriptores son importantes, del primero al último. Incluso personas que no siendo suscriptor, pues los comentarios de los vídeos también nos mandan preguntas. Bueno, pues para eso estamos, esa es nuestra labor. Pero eso sí, por favor un poquito de paciencia. Y si ven que tardamos mucho, bueno, pues pueden volver a enviarlo otra vez. Y diciendo, oye, no me contestaste al último. O necesito ayuda. O sea, también sí me gustaría que si ya lo han solucionado, pues nos lo hicieran saber. Muchas veces contestamos con tal retraso que cuando a lo mejor ya intentamos decir, oye, tenéis que hacer esto, encontráis con que ya lo habéis solucionado. Cosa que por otro lado me alegra, ¿no? Nuestra intención también es intentar crear una serie de vídeos, como estamos haciendo ahora, como cambiar la pila del PC, como hacer que no suene tanto limpiando el ventilador, la fuente a nivel de acción. Que en definitiva den respuestas a esas preguntas. Porque, por cierto, sabemos cuáles son la mayoría. El caso es que se repiten. El que el ordenador no lo encienda. Esa es la número uno. El que el ordenador se reinicie. Y que, bueno, hay problemas de calentamiento, digamos, que parece que es genérico. Eso nos pasa a todos. Entonces ya hay ciertos vídeos que explican ese tipo de cosas. Vuelvo a repetir. No es un vídeo para decir que no envíen comentarios. Es un vídeo para decirles que tengan paciencia, que no me pongan muy verde, porque tarde mucho en contestar, que hago lo que puedo, pero que afortunada y desgraciadamente, si afortunadamente lo recibimos, desgraciadamente no me puedo multiplicar. Pero que, bueno, que para eso estamos. Y que si alguno piensa que Javier no lo ha contestado, no es porque Javier pasa de nadie, sino porque no me da tiempo. Sigan enviándolos y también les voy a pedir otro favor. Entre todos los que comentan cosas dentro de un vídeo, si se pueden echar una manilla mientras tanto que yo contesto, pues también viene bien. Siempre es una ayuda, ¿no? Así que les pido también que entre ustedes, que por cierto lo hacen también, se ayuden un poquito, me ayuden a mí, y en definitiva nos ayudemos todos. Este vídeo también va a ir a Facebook, a nuestra página de Facebook, sobre todo porque ocurre lo mismo. Es decir, tenemos llenos el buzón de mensajes, de consultas, que es que ya, bueno, abro, es que ya no sé por dónde empezar. Creamos un grupo de problemas del PC y otros artefactos, con 1.500 que hay aproximadamente, y dije yo, bueno, aquí se ayudan entre ellos. Pues no, al final, Javier, 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 ya gracias a Dios, ya el grupo ha empezado a solucionar esos problemas entre ellos. También disculpa a todos los que me preguntan a través de Facebook, es que, como he dicho antes, no doy más de sí, voy a acabar perdiendo la cabeza, me vuelve loco, o empiezo a hacer vídeos y tienes que montar una consultoría gratuita. ¿Vale? O sea que disculpas y que, con esto, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no consulten, estoy diciendo simplemente que si tardo un poco, me perdonen. Y, por cierto, muchas gracias a todos ustedes, porque con el apoyo que nos hacen en sus comentarios, por lo menos hacen que el trabajo que estamos haciendo merezca la pena. Gracias. Gracias.